A partir de la vacunación de millones de personas en todo el mundo, poco a poco la vida parece estar volviendo a la normalidad en algunos de los lugares con más vacunados. Ante esta situación, muchos gobiernos están empezando a considerar la implementación del llamado pasaporte de vacunación. ¿En qué consiste esto? Un pasaporte de vacunación es un documento que prueba que una persona fue vacunada. En este caso, para prevenir el COVID-19. Ya muchos países, como Estados Unidos y Reino Unido, requieren documentos que demuestren resultados de test negativos para poder ingresar a ellos. Un pasaporte que ratifique la inmunidad de las personas podría ser fundamental para la recuperación del turismo a nivel global. Y países como Suecia y Dinamarca están evaluando empezar a aplicarlos en los próximos meses. Sin embargo, probar que una persona haya sido vacunada para entrar a un país no es un concepto nuevo. Por ejemplo, viajando desde Argentina hacia varios otros países del mundo, especialmente de África, como Sudáfrica y Tanzania, es necesario haber recibido la vacuna de la febre amarilla. Una vez vacunadas, a las personas se les otorga un certificado internacional de vacunación o por filaxis. Una de las diferencias de ese certificado con el pasaporte del que se está hablando ahora es el componente digital. Varias empresas de tecnología están trabajando para desarrollar aplicaciones que sean accesibles y universales. Es decir, con reconocimiento en la mayoría del mundo. Esto facilitaría los procesos y ayudaría a evitar la falsificación de documentación. Israel es uno de los países con mayor porcentaje de personas vacunadas según su población. Allá están aplicando lo que llaman el PASE verde, un certificado digital que las personas pueden descargar una vez que hayan sido vacunadas con las dos dosis. Ese certificado permite que las personas puedan asistir a gimnasios, hoteles y a eventos deportivos o musicales y también funciona como incentivo para que las personas se vacunen. Los gobiernos no son los únicos que sugieren los pasaportes de vacunación. Algunas aerolíneas, como ETIA de Airways y Emirates, planan empezar a utilizar un PASE de viaje digital, desarrollado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para facilitar los viajes. Algunas de las preocupaciones en cuanto a este desarrollo son acerca de la privacidad de las personas y los datos que se comparten. Por eso, algunos especialistas creen que uno de los mayores desafíos es la elaboración de pasaportes que se hagan de manera abierta y que no estén bajo el control exclusivo de algún gobierno o empresa. También existe la preocupación de que estos pasaportes se vuelvan discriminatorios para gran parte del mundo, ya que los países con menos vacunas quedarían rezagados, por lo que tanto los pasaportes como las vacunaciones tendrían que ser distribuidas de forma justa y equitativa para que la medida resulte efectiva. Mientras tanto, el gobierno argentino adquirió 20 millones de carnets físicos de vacunación, un documento único e intransferible que aseguran que logrará ayudar a mantener un registro ordenado de quién fue vacunado. ¿Y vos? ¿Qué pensás? ¿Los pasaportes de vacunación te parecen una buena medida para empezar a volver a la normalidad? Contanos en los comentarios del video.